hola familia bienvenidos a otro vídeo en este vídeo voy a explicar cómo se usan los sparks para qué son cuál es el propósito de estos sparks vamos a ver aquí si nos vamos a nuestro perfil nos dice el balance que tengo el balance total que tengo es de 4.01 sparks a los gane de diferentes maneras entre a concursos y empecé a jugar el juego desde el año pasado sí estuve en unos eventos que hicieron en abril mayo me dieron un poquito de sparks entonces dependiendo qué tanto he hecho en el juego que tan involucrado estado es como le dan a uno más sparks eso se va a necesitar para construir propiedades por ejemplo aquí estoy construyendo esta casita en san francisco y ahorita creo que solamente en san francisco y en fresno se puede construir bueno en fin si nos vamos al perfil otra vez aquí le apretamos nos dice cuánto el spark se se usa para construcciones proyectos y se va a poder rentar en un futuro entonces el total de mis expertos que tengo que habla del del balance aquí el balance de sparks luego cuánto tengo en el momento que puede usar disponible es parte disponible que tengo en el momento para alguna construcción que en el momento tengo o que pienso poner una de mis propiedades entonces sparks disponibles y ese es el staking cuantas cuantos sparks estoy usando en el momento en en las construcciones entonces vemos que aquí tengo 4.01 en mi total del balance no tengo nada porque los estoy usando todos los está haciendo el staking todos y creo que esto un exchange no sé si se está rentando si lo se lo renta a otro jugador o si estoy dando a otro jugador a construir rápido su la propiedad que está haciendo el edificio la casa condominios pero vamos a ver qué es lo que estoy haciendo yo aquí si le apretamos a mi propiedad sale esto por lo que ven me quedan siete días y 22 horas casi ocho días para terminar esa construcción cada es parte de la cada cierto que se puede decir horas las construcciones se basan en las horas de sparks por ejemplo este edificio se tarda usa 950 horas de sparks no sé realmente cuánto exactamente cuántos horas son o días pero vamos a ver si le bajamos a no aquí no no me dejo 1 vamos a ver entonces un spot es casi cuánto sería un mes no lo vamos a ver ya sé lo que voy a hacer vamos a dejarlo a 3 me pasen punto 1 que es lo que tenía yo ahora me van a quedar 10 días 13 horas le quite porque quiero usar esos sparks para enseñarles cómo empezar una nueva construcción voy a ir al a la propiedad de cebras para prestarle mi spark para ver cómo funciona eso lo va a dar punto 5 es para saber cómo es eso aceptamos no le pones aquí le apretan en de malas quiere decir que van a destruir su propiedad así es que no se los recomiendo a que dicen los contribuidores que soy solo yo ya la mejor cuando vaya a la propiedad de cebras va a salir ahí mi mi información pero en fin el de ello 4.01 spark está haciendo el staking le quite 1 y confirmamos el mensaje que sí que ya lo edite lo vamos con él la parcela de al lado seleccionó mi propiedad donde dice more más construir por el momento solamente se pueden construir cuatro tipos de edificios dependiendo del tamaño de la propiedad de la parcela que uno tiene tal vez no me deje construir estos apartamentos porque está muy muy grande y los upex cuadrados pienso 28 no me van a no va a caber ahí así es que vamos a ver vamos a empezar con esta casita seleccionamos ahora tenemos que pero no estoy en la aplicación vamos a tener que mover nuestro edificio nuestra casa para que quede en la propiedad por ejemplo ahorita que están rojo quiere decir que no que no está centrado entonces tenemos que asegurarnos que estén en verde si se dan cuenta creo que esta es la entrada de la casa entonces no no la quiero tener la entrada hacia el otro a la mira de la otra propiedad quiero tener la entrada hacia la calle entonces lo que voy a hacer aquí la apretamos y se va moviendo creo que es una vez que construyen que se acaba de construir no ya no se pueden mover los edificios entonces asegúrense de poner el edificio empezar la construcción donde ustedes donde va a ser la la posición final de su edificio yo lo que quiero es asegurarme que cuando venda abren la tienda de árboles de plantas quiero asegurarme que pueda yo poner unos arbolitos aquí unas plantitas no se que más vayan a tener unas fuentes para decorar la parte de enfrente de mis edificios entonces por eso la tengo un poquito hacia atrás para que tenga yo espacio para poner unos arbolitos o algo así a ver que más para que son estos botones o para acercarme alejarme se mueve a la izquierda o derecha algo así acuérdense tiene que quedar en verde este botón lo mueve a los lados hacia adelante hacia atrás bueno ok una vez que ya escoja donde quiero el edificio vamos a apretar aquí una flechita verde o blanca y aquí es donde pueden escoger diferentes colores antes cuando estaban probando lo de los edificios hace unos meses solamente tienen como 3 o 4 colores vamos a ver cuál me gusta ese no tampoco este sí me gusta no este azulito no gris no ese sí café no a lo mejor este vamos a ver gris no se me hace muy este no está muy mejor este este me gustó este es el color principal apretamos aquí color secundario que es del techo aquí donde está la puerta la verdad no soy muy bueno para escoger colores no es lo mío el diseño a ver ese o este vamos a ver cómo se ve este lo aceptamos y este colorcito que de qué se trata se cambió aquí abajo a ver solo por lo de abajo ah miren aquí miras el balcón el balcón ok bueno vamos a ver este no combina pero ya que si por alguna razón no me gustó el otro color digamos este que es naranja no sé qué colores nos podemos regresar y digamos que quiero cambiar este a ver si está mejor así no no mire es el que teníamos antes fuera este fuera este se ve un poquito más elegante este bueno me voy a quedar con este lo aceptamos 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 y te preguntan que que revises bien los colores la posición del edificio todo está bien confirmamos ok vamos a ver qué dice aquí que dice que tengo un spot disponible puedo hacer el staking del máximo que tenga un spot y se va a tardar casi 40 días entonces que un es un spot que es equivalente a casi 40 días entonces para los que apenas si les dieron la mitad de un spot se van a tardar 80 días y creo que viene el canal de score que alguien dijo que tenía como dos meses algo así pero en fin le vamos a poner a la mitad a lo mejor van a ser 80 días porque voy a usar el otro punto 5 por ciento de 0.5 es para conocer con la propiedad de cebras le bajamos aquí y vamos como va aumentando si lo quiero hacer más rápido si lo quiero hacer más rápido simplemente le pongo 5 casi 80 días entonces entonces si no lamento sparks en en estos 80 días es lo que se va a tardar la otra propiedad la primera que les enseñé se va a tardar creo que 10 días una vez que acabeza los 3 sparks estoy usando para esta propiedad se los voy a meter aquí y ojalá termine en menos de una semana pero en fin empezamos la construcción si quiero usar punto 5 sparks aceptamos excelente trabajo ya empezó la construcción ahí está entonces a miren como no me quedo fíjense quién va a quedar al mismo nivel pero no está más adelantada aquí está esta y aquí está esta bueno ahora voy a buscar la la dirección de cebras 1450 una avenida 28 en san francisco a ver ah miren ahí está esta propiedad esta propiedad esta fue la primera propiedad que se mintió en upland creo y cebras tienen la propiedad que está al lado bueno este cebras el que hizo el tutorial de buscar tesoros les recomiendo que vean que le dan su tutorial y que verán los vídeos si quieren aprender cómo buscar tesoros vamos a ver cómo le va ok no nos dice exactamente cuánto le queda por construir el tiempo las las horas o los días para que aquí dice construir a la construcción me quedan punto 5 sparks vamos a ponerle ahí lo ponemos lo ponemos ah no más rápido 5 entonces con mi punto 5 sparks es lo que no entiendo es lo que voy a contribuir yo 63 días por lo que sé él él contribuyó todos sus sparks y creo que le quedan menos de 7 días o 7 días por el momento en fin y lo que le puedo dar y le ponemos aquí en aplicar estos recursos le voy a tener que preguntar cuánto tiempo le va a reducir mi punto 5 sparks ok lo ponemos ahí se lo quitamos vamos al perfil no creo que eso lo que es el de exchange es cuando uno puede rentar sus exparks estaría bien si indicara cuando estoy ayudando a otro jugador por aquí están las tres propiedades donde estoy construyendo estas son las dos mías en conerco y esta es la de cebras ok y así se se construye en el futuro una vez que tenga uno su edificio ya ha construido según que adentro del edificio se va a poder decorar poner no sé retratos pinturas estatuas se van a poner árboles lo que viene un vídeo de hoy cuando saquen los los automóviles los nfts se tienen que estacionar en una de nuestras propiedades entonces por ejemplo digamos que solamente tenga una propiedad en san francisco y no tengo en oakland si quiero viajar de san francisco a oakland en mi automóvil tengo que tener una propiedad donde pueda yo estacionar ese vehículo y en el futuro voy a poder rentar mis propiedades para que la gente pueda estacionar sus vehículos ahí bueno espero que les haya gustado el vídeo nada complicado en realidad es simplemente que se va a tardar mucho en en construir una propiedad se van a poder comprar sparks en el futuro todavía no sé muy bien no lo entiendo muy bien como se se van a comprar con los eventos que hacen muchas veces regalan sparks por participar pero en el futuro se harán muchas muchas cosas y creo que cuando también cuando se venda la propiedad se va a vender con todo y edificio lo que se espera es que al terminar mis esas dos construcciones el valor de mi propiedad va a incrementar entonces tal vez la pueda yo vender por unos 30.000 upex 25.000 va a ser interesante ver como el mercado decide cuánto cuánto más va a subir el valor de la propiedad bueno familia le dejan un like si les gustó el vídeo cualquier pregunta en el canal de discord nos los dejan saber y aún no sé qué otro vídeo hacer si tiene alguna sugerencia con confianza estoy pensando hacer uno de cómo usar el la página de upex world que ahora se llama up2 land le cambiaron el nombre a la página en un vídeo les enseñé cómo encontrar los avioncitos cómo buscar las propiedades pero en realidad aún no no lo he usado por completo todo todo lo que tiene que ofrecer esta página qué es esto es un calendario para que vean que no no sé qué tanto hay pero son eventos de que hay en la comunidad bueno familia hasta luego que les vaya bien y nos vemos despuesito